Estoy parado en uno de los edificios más caros de Miami, frente al Shopping Ball Harbor, el Harbor House y al Ritz-Carlton. Y usted puede ver las fachadas de glamour que tienen. Pero esto podría ser solamente un Photoshop. La realidad es que el frente se ve muy glamoroso, pero esta es otra realidad. Edificios enfermos, edificios con vicio. A precio del 2015, pero en realidad del año 65. ¿Cuánto vale un departamento acá? Bueno, hay departamentos de 1.600.000, por ahí. Por fuera y por todo es súper lejoso. El gran tema es la estructura. En el 2012 hicimos un reporte de todos los vicios ocultos que tiene este edificio. Se hizo mal el techo, empezó a filtrar agua, los estucos, las paredes se han agrietado, las ventanas no estaban bien selladas, empezó a filtrar agua por las paredes, los hierros los fue carcomiendo por el óxido, las plomerías son las mismas plomerías del año 65. La piscina pierde agua, drena directamente al garaje. Todo lo que sea garajes y todo, se vino abajo, se vino a dos pies. Miren, estamos frente a un pozo. Está cambiando la caldera ahora, justo. Tenemos una caldera que supuestamente tenía que durar varios años. En ocho años la tienen que cambiar. Tenemos un equipo de aire auxiliar, porque el aire acondicionado de la terraza está roto. Los costos de reparación de este edificio son de 15 millones a 16 millones. Hace ya más de dos años que estamos reparándolo. Es imposible poder detectar el robo de las administraciones de los edificios de Miami. Es muy difícil de controlar, primero que hay como mucho monopolio. Muestran lo que quieren mostrar y no lo que realmente es. Desaparece la plata, no hay control exacto de la plata. Los robos son millonarios, pero es landscaping, 50 mil dólares. Luces, 86 mil dólares. Alguien va a estar contando bombillo por bombillo, no lo están contando. Entonces ya es toda una gran malversación de fondos. Los planos han desaparecido. Misteriosamente. Han aparecido los planos de Valharue. Historialmente los planos originales de acá han desaparecido. A mí me han llamado de varios condominios para ver este tipo de cosas. O sea, es algo que pasa muchísimo acá. No es algo que es específico de este building. En Miami Beach hay otro edificio con algo parecido. Cuando usted va a comprar un apartamento, revise bien el historial, si tiene reserva, si no tiene reserva. Digamos, fijarse muy bien eso. No está la ciudad entonces en control de todo esto. La ciudad confía en esos ingenieros matriculados y los ingenieros matriculados... Son amigos de los developers. Son amigos de los developers, entonces hacen las cosas y firman que las cosas están y no están realmente, porque realmente es imposible que hayan pasado inspecciones. O sea, imposible pasar inspecciones acá. Todo lo que brilla en Miami no es oro. Mucho cuidado porque puede ser que te estén vendiendo barro. Gato poliebre.